Nací aquí en el Distrito Federal el 23 de marzo de 1962, me fui a rededicar al estado de Oaxaca. Por la necesidad de dar atención médica en el extranjero a su hija, el señor Juan Carlos Marín vino a la Ciudad de México a tramitar su pasaporte. Y resultó que el acta de nacimiento no está bien, tiene la fecha del 22 de marzo del 62 y yo nací el día 23 de marzo de 1962. Y aunque asegura que jamás tuvo problemas con ese documento, decidió hacer la corrección en la oficina central del registro civil. Me dieron una opción que me iban a poner de 1961 y yo pues en realidad estaba en el momento que me agarraron de mis cinco o seis minutos y acepté, firmé, pero llegando a la casa me di cuenta que en realidad cometí un error. Nos dijo que fueron tres personas las que lo atendieron, pero desconoce sus nombres. Pide ayuda para corregir ese nuevo error en su acta de nacimiento. Para quien corresponda, Rubén Monroy. MÚh, c clarified por lai. MÚDIO MÚSICA CC por Antarctica Films Argentina